Web Service, Universidad de San Carlos de Guatemala, Norberto César Amézita de León. Estructura de Datos, Ingeniero René Ornelis, Auxiliar Jerry Osorio. Descripción, Comunicación de Web Service entre Java y C-Sharp. El objetivo es realizar un servicio web desde el lenguaje C-Sharp que pueda proveer y ser solicitado y consumido desde un proyecto web desarrollado en Java. Pues tenemos primero lo que tenemos que hacer es crear un nuevo proyecto de C-Sharp, vamos a File, New Project y buscamos un Web Service Application. Aquí tengo uno creado ya y vamos a crear una nueva clase, le damos clic derecho aquí, Agregar, Clase. Y creamos nuestra nueva clase, en este caso se va a llamar Operaciones. Tenemos nuestra clase Operaciones y lo que vamos a hacer aquí van a ser unas simples operaciones de una calculadora. Una sumatoria, una resta, una multiplicación y un factorial. Cada una de estas va a recibir como parámetros dos números y va a hacer la operación, va a retornar la operación. En el caso del factorial recibe un solo parámetro. Vamos al servicio y aquí vamos a instanciar un nuevo objeto de nuestra clase Operaciones, se va a llamar Calculador. Y vamos a hacer los métodos de la sumatoria, que reciben los dos parámetros y retornar la sumatoria. Esto es para el servicio web. Y aquí para cada uno de los valores. Ahora vamos a NetBeans y vamos a crear un nuevo proyecto web también. Y le damos una web application. Aquí tenemos el que está creado y en el index vamos a hacer nuestros formularios. En este caso dos campos de texto para recibir los valores y un botón. Vamos a correr el servicio de C Sharp para ver que si está funcionando. Y aquí lo tenemos. Tenemos las cuatro opciones. De suma, resta, multiplicación y factorial. Vamos a descripción de servicios. Aquí nos va a mostrar un XML y vamos a copiar la dirección que tenemos arriba. Y la vamos a poner. Vamos a darle clic derecho en NetBeans sobre el proyecto. Y le vamos a dar nuevo Web Service Client. Aquí seleccionamos esta opción. Y pegamos la dirección que teníamos del Web Service en C Sharp. Y ya una vez que tengamos esto, pues le damos clic derecho sobre nuestra práctica. Y le damos en Web Service Client Resource y llamamos a un nuevo servicio web. Y le damos clic derecho sobre la dirección que teníamos aquí. Nos aparece y seleccionamos una opción de las que queramos realizar. Al seleccionar estas opciones nos va a desplegar el código Java con las opciones. Y para cada una de las opciones hacemos lo mismo. Ahora corregamos este proyecto. Y aquí tenemos nuestras opciones. Vamos a hacer la suma. 2 y 2. Un 4. Una resta. 5 y 4. Es 1. Una multiplicación. 3 por 7. Es 21. Y un factorial. De 6. El 6. Es 720. Créditos. Norberto César Mezquita de León, Facultad de Ingeniería, USAC.